Sin ocultarse más, los chicos destruirán Aquella falsedad que cubre la verdad Con un ligero olor que me hace enloquecer Pues sabe dulce, dulce, dulce Tus manos sostendré Tus manos sostendré Tus manos sostendré Los chicos suelen quejarse haciendo un desastre La vida es complicada Los chicos suelen quedarse aferrados a todos sus aliados Los chicos lloran al ver que no puede crecerse A la chica indicada Los chicos suelen pasarse cada día lamentándose Los chicos suelen reírse por todo lo que parezca Una risa forzada Los chicos quieren que se les recuerda al menos una fe ¡Vamos! 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 ¡Vamos!